El desafío The Buzz volverá a las pantallas en este 2023, ya la fecha posiblemente en la que se estrene sería el 8 de marzo de este año. Como es normal, sabemos que se empieza terminando febrero o empezando marzo, señores. Sabemos que el canal Caracol lleva 19 años recorriendo diferentes partes del país y varias partes del mundo para llevar lo mejor del entretenimiento y de las mejores pruebas a todos los televidentes en todas las noches. Sabemos que en la primera temporada del desafío The Buzz, en su versión The Buzz, estuvo acompañándonos Daniela Álvarez, que fue una superhumana que vino a demostrar que sí se puede. Lastimosamente, el año siguiente nos acompañó Daniela Tafur. Se está diciendo en redes sociales que Daniela Tafur no podría estar este año porque ya están grabando el desafío y ella estaría en un programa de La Vuelta al Mundo en 80 días, señores. Así que no podría estar en el desafío. Pero muchos de los seguidores de este programa se alegraron. Algunos vi en redes sociales que dieron que no la querían porque supuestamente ella mostraba favoritismo por algunos. Yo no vi eso. Pero lo cierto es que se está dudando mucho si Daniela estaría en esta temporada. Perdón. Lo cierto es que se está dudando mucho si Gabriela está en esta temporada. Muchos quieren que vuelva Daniela. Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Será que vuelve Daniela? ¿Será que vuelve Gabriela Tafur? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.